Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos luego de varios rumores y especulaciones se confirmó se hizo de manera oficial hoy porque el piloto madrileño Carlsen Jr. ficha por el equipo Williams para las temporadas no solamente la siguiente 2025 sino que también para 1026 más allá y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid se mostró feliz por el anuncio y admitió que el mercado de pilotos de este año fue excepcionalmente algo complejo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos luego de unos largos meses de espera el futuro del piloto madrileño Carlsen Jr. por fin es resuelto y bueno, como sabemos el español Oriundo Madrid va a pilotar para el equipo Williams para las temporadas 1025-1026 más allá según anunció el conjunto con cuartel central domiciliario en Grove en su sitio web oficial y bueno, luego del anuncio de la incorporación de Lewis Hamilton a Ferrari Sainz se vio obligado a buscar un nuevo conjunto de cara a la temporada siguiente, bueno, los conjuntos interesados en el piloto madrileño no fueron pocos, estuvieron por ejemplo Audi, Alpine, Williams, incluso Red Bull y Mercedes Benz y bueno, sin embargo, luego de que estas dos últimas alternativas las más atractivas al comienzo se desvanecieran el conjunto británico finalmente se hizo finalmente el conjunto británico fue el que finalmente consiguió hacerse con los servicios del piloto el dorsal número 55 y bueno estoy muy feliz de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025, no hay ningún secreto que el mercado de pilotos de este año es excepcionalmente complejo por varias razones y que me ha llevado algún tiempo a anunciar mi decisión, sin embargo, tengo plena confianza en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi viaje en la F1 y estoy muy orgulloso de un equipo histórico y exitoso donde muchos de mis héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron cuella en nuestro deporte eso expresó Carlos según recoge el comunicado de ese anuncio y bueno, el objetivo final de devolver a Williams a donde pertenece al frente de la parrilla es un desafío que acepto con entusiasmo y positividad, estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes adecuados para hacer victoria nuevamente y a partir del 1 de enero daré lo mejor de mí para impulsar a Williams hacia adelante junto con cada miembro del equipo quiero agradecer a James Falls y a toda la junta directiva de Williams por su confianza y determinación su sólido liderazgo y convicciones han jugado un papel importante en mi toma de decisiones realmente creo que el núcleo de todo equipo exitoso reside en su gente y su cultura Williams es sinónimo herencias y carreras puras la base del proyecto que tenemos delante son muy sólidas y tengo muchas ganas de ser parte de él a partir del próximo año eso aseguró para añadir el mismísimo piloto madrileño y bueno, James Falls también adelantó en el reciente gran premio de Spa-Francorchamps que veía mucha posibilidad de fichar al piloto madrileño y bueno, de 100 diría que más del 50% eso comentó el mismísimo dirigente británico quien también expresó su satisfacción por la llegada del piloto madrileño que va a formar pareja con el anglota irlandés Alex Albon y bueno, la incorporación de Carlos en Williams es una fuerte declaración de intenciones de ambas partes Carlos ha demostrado una y otra vez que es uno de los pilotos más talentosos de la parrilla con un pedigrí ganador de carreras y esto subraya el camino hacia arriba en que estamos Carlos aporta no solo experiencia y rendimiento sino también un impulso feroz para extraer cada milisegundo del equipo y el coche bueno, con Alex Albon, o sea, con Alex y Carlos tendremos una de las inalienaciones de piloto más formidable de la parrilla y con una gran experiencia para guiarnos hacia la nueva regulación 2026 eso añadió el director del equipo Williams que también quiso agradecer a Logan Sergin y bueno, también quiero agradecer a Logan por todo lo que ha hecho por el equipo y sé que seguirá luchando duro por nosotros en las próximas carreras bueno, de este modo el conjunto de Groff se convertirá en el quinto equipo para Carlos Sainz Jr. en su trayectoria deportiva bueno, hasta ahora el piloto español Oriundo Madrid pasó por Scudri a Toro Rosso hoy en día Racing Bulls y antes Scudri al Fatauri Renault, hoy en día Alpine, McLaren y Ferrari y ahora hará la transición a una estructura histórica de un conjunto histórico a otro y bueno, los del equipo domicilado de Maranelo son el conjunto más laureado de la historia de la Fórmula 1 pero Williams es el segundo con más títulos de constructores con nueve dentro de su vitrina y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao